Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teogoro Rentería. Bien, vamos finalmente a concluir la emisión de este día con información de los municipios del sur. Le voy a pedir a mi compañera Angelina Albarrán que nos diga qué es lo que está afectando la producción del ingenio Emiliano Zapata, además de la celulosa de la que ya habíamos hablado, porque resulta ser que el famoso Tratado Libre Comercio también tuvo repercusiones negativas en esto. Angelina, te escucho con mucha atención y te saludo con gusto. Sí, Pepe, pues igualmente también saludo. Pues con la entrada del Tratado Libre Comercio dicen que se acabó la industria que aprovechaba los subproductos de la caña como son, era una fábrica de empacadora, la forrajera, que entre las dos generaban más de 1.500 fuentes de empleo hasta 1991 aquí en Zacatepec. Y así lo reveló Miguel Esteban Rosete Domínguez, ex obrero de esta industria, quien advirtió pues que las condiciones que han precedido a esta industria pues han sido ahora problemas de contaminación más severo. Dice que además de vías respiratorias denominadas silicosis, que él padece incluso, destacó que hay problemas desde conjuntivitis hasta problemas asmáticos. Y destacó pues que esto se viene dando como consecuencia, dice entre comillas, de una modernización que se ha dado al uso a esta industria para hacer el consumo de bagazo como combustible. Destacó que las seis calderas que habían sido Wilcons, unas que quemaban petróleo y de esta manera calentaban las calderas, se convirtieron ahora en quemabagazo, que han tenido y que pues hay un promedio de 2.000 toneladas de bagazo que se queman diarias para poder reducir el uso de, para poder usarlo como combustible. Pero además, paralelamente a esto, se mezcla con por lo menos 23 litros de combustóleo, lo que representa uso de petróleo, lo que representa pues que la contaminación de este bagazo va contaminado pues con tal residuos del petróleo. Y destacó pues que se pueden emplear en la fabricación de tabla roca u otro tipo de derivados, e incluso el mismo bagazo se puede aprovechar para fábrica de otro tipo de materiales, incluso pisos. Pero vamos a escuchar qué es lo que comenta sobre precisamente este problema que viene afectando al municipio de Zacatepec. Las seis calderas que había, las huilcos, quemaban bagazo, pero nosotros quemábamos un sobrante de todo lo que se empacaba. Era muy poco. Entonces, a través de que se fue modernizando el higiene y moliendo más, fue aumentando el bagazo. Después vino el tratado libre de comercio y se acaba la industria del bagazo. Se acabó, se mata una industria que estaba dando buenos frutos como era el porraje, como era la fibra y la médula para exportación. Y se acabó esa industria, se va mucha gente a la calle. Y entonces buscamos una solución de quemar más de 2.000 toneladas de bagazo diarios. Bueno, ante esto dice que pues ha faltado visión, tanto de los directivos del ingenio como del gobierno para poder aprovechar estos derivados de la caña y que se puedan generar nuevas fuentes de empleo, además de que dejar de quemar pues esa cantidad de bagazo que está contaminando a esta ciudad de Zacatepec. Pues Pepe, es lo que tenemos. Información que agradezco, Angelina. Es muy grave lo que está pasando en ese municipio. Y está afectado no solamente a ese municipio, a otros municipios conurbados. Yo creo que el gobierno del estado particularmente se ama, tiene mucho que hacer a este respecto. Y con esta nota damos por concluida la emisión de esta fecha. Agradeciendo que haya sido tan amable en permitirnos acompañarle. Y por supuesto agradecidos por su confianza. Chimalma Rosales estuvo detrás de la cámara en la postproducción de televisión que usted verá esta noche en el canal 39 a las 10. Estuvo mi compañero Eduardo Sánchez. Al frente del Máster Digital, como todos los días, Cristina Arihuela, coordinados todos por Marta Barrera. Y a nombre de Teodoro Rentería Villa, quien es el titular de esta casa de noticias, yo soy su amigo Pepe Arenas, agradeciéndole que nos haya acompañado e invitándole a que lo haga mañana a partir de las 6 de la mañana con la mejor información. Pásenlo bien. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese. Con Teodoro Rentería. Grupo Fórmula. De la Radio Hablada. A la comunicación total. 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 A la comunicación total.